Jajajaja Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Pues tu Que saludas de apiquete Sante ese país Levanta tu manos Levanta tu manos Levanta tu manos Para que te abroba Levanta tu manos Levanta tu manos . . , . . . . . ¡Gracias! 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 Con hoy lo hecho excelente, se va a llevar un premio de estrambado adicional. El aplauso para el amigo. El aplauso para el amigo. Hace aplauso en mi a solo. El aplauso para el amigo. Amas tu vieja, no manches. Y el aplauso para el amigo. Como la gente le aplauda cualquier cochinada, ¿verdad? Muy bien, espero para cada uno Su gorra destrampada Y su póster destrampado Como premio de consolación Perfecto Muchas gracias, pero tu amigo Te vas a llevar tu gorra destrampada Te vas a llevar tu póster destrampado Te vas a llevar tu Alcan... Te vas a llevar tus alcancías destrampadas Y también La fotografía con destrampados A ver, ¿alguien trae celular? Sí, con mis hijos Ah, con mis hijos Sí, con tus hijos Todos pasen, no le dan vergüenza a su padre Esos son niños valientes No importa que su padre se haya encuerrado aquí Enfrente a mucha gente ¿Qué? Ah, no se mueve normalmente en casa Ay, señora, pues por eso Venga, 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 venga Aquí está Háganos para que nos tomen la fotografía Aquí están sus premios Aquí está, aquí está, aquí está Perfecto ¿Ya te dio de celular? Sí, vamos a tomar una fotografía Aquí, aquí por favor Un poquito más para acá Un poquito más para acá Ahí, perfecto A la cuenta de tres Vamos a decir Oui, oui, es que ¿Ok? ¡Un, dos, tres! ¡Wi, oui, es que! ¡Wi, oui, es que! ¡Wi, oui, es que! ¡Bueninos! ¡Viva los ocho! ¡Viva los ocho! ¡Viva los ocho! ¡Viva los ocho!